¿Qué sería escribir un cuento que me haga dormir, que me llene de cansancio el pensamiento, que me llene de aliento entre sueños sin recuerdos? ¿Qué sería poder decir que ya no me llenas mi mente, que ya no estás presente, que el olvido me dejó sin tu huella en mi corazón? Pero como tan pronto llegaste, igual te fuiste sin avisar, sin dejarme recapacitar sobre el mal que tu presencia logró dar. No te atrevas a volver, pues no sabría responder, ya que el daño y el dolor siguen allí, recordándome que mi confianza a nadie se la debo dar, pues como tú, otros más la podrían traicionar. Si yo no fui suficiente debiste hablar, para que en la vida no me fuera mal, pero te fuiste sin más, como si mi vida yo no te fuera a dar. Aliviate pues, no quiero saber más. Tú y yo, hasta acá ni más. Esto fue en noches de rimas, una vez más realizado por mi mejor amiga, que es un vlog, que es un video con ahí abajo, que quieren leer más, es todo lo que ellos escriben, y ya lo llaman palabras dormidas de mi alma. Realmente, muchos de sus espíritus expresan sus vivencias, sus secretos, y lo que es lo que pasa en la vida.